Música Solía no creer en el amor Ahora, gracias a Pablo, creo en el amor Sé que existe Música Me defino como una persona preparada, audaz, inteligente, trabajadora y un poquito complicada ¿Ves? Es que no nos estamos entendiendo tú y yo ¿Sabes qué, Pablo? Yo llevo ya mucho tiempo mandándote señales, abriéndote mi juego Y tú o te haces menso o no entiendes Desde chica me enseñaron que las ganas y la perseverancia es lo más importante para llegar a lograr lo que quieres Me gusta dialogar, me gusta defender, me gusta ganar, a mí me gusta ganar Yo estaba pensando que a lo mejor y ya es tiempo de que me presentes a tu papá y a tu hijo, ¿no? Sí, claro que creo en el amor, no creía en el amor Yo pensaba que el amor no existía hasta que apareció Pablo Pablo para mí ha sido el hombre que me enseñó el amor Yo solía ser una persona fría Me era complicado tener relaciones serias con hombres Y creo que él fue el primero que me movió el corazón y me hizo sensible Y me tocó y me enseñó lo que es el amor Lo quiero y lo amo tanto y es tanto lo que siento por ese hombre Que soy capaz de hacer absolutamente lo que sea Absolutamente lo que sea Una mujer sabe perfectamente cuando su hombre puso los ojos en alguien más ¿Hay otra mujer? Pues sí, veo a Pablo con respecto a Eva Ahorita está como enloquecido Pero es porque... Porque es nuevo Es una novedad Al rato que se le pase se va a dar cuenta Que la que realmente le gusta soy yo Se lo voy a demostrar como siempre se lo he demostrado Con mucho amor, con mucha entrega, con mucho cariño Con todo lo que yo pueda darle para hacerlo feliz Gente de Telemundo.com Soy Betty Cárdenas Y los quiero invitar a que por favor no se pierdan Eva Latrayera